En la parte geniturinaria no estamos viendo mucho, los urológos, sí tenemos casos, pero más la tuberculosis lo ven en la parte de neumología, ¿no? Porque es la tuberculosis primaria, es lo que más se ve. La tuberculosis geniturinaria raras veces, y cuando nosotros tenemos casos, hacemos el diagnóstico y luego lo derivamos para el manejo de neumología. Ellos se encargan de dar el manejo, el tratamiento médico extrapulmonar, ¿ya? Porque en esa forma se divide, ¿no? Tratamiento pulmonar y tratamiento extrapulmonar, ¿no? Neumología, tiene su grupo, tiene su, bueno, ahí están los jefes, son los neumólogos, y tienen pues todo un grupo de médico, un grupo de salud, como son enfermeras, técnicos, y no todas las pruebas en esa luz se realizan, ¿no? Por ejemplo, el cultivo lo mandan a lo que es el Minsa, ¿no? Porque el Minsa tiene su programa de TV, ¿ya? Y este es bien grande, ¿no? Porque como es una pandemia, esto de tuberculosis, y Perú se encuentra en segundo lugar en América, después de Brasil, pues el Minsa y Salte, y Tacna, el primer lugar, les cuento. Entonces no está para menos saber que también podemos enfrentar cualquier momento en una tuberculosis génitourinaria. Así como, preámbulo, mientras que van ingresando los demás compañeros, les comento, ¿no? Y esto ya de mi experiencia, ¿no? Personal. Sucede que, bueno, voy a cortar este WhatsApp, perdón. Ya, ahora sí. Sucede, sucede que cuando yo era, cuando estaba pues en mi segundo año, ¿no? De asistente, tuve un caso, y después a los cuatro o cinco años después, tuve otro caso, ¿no? Hasta el momento me vino ese caso, ¿no? Pero a mis colegas, sí. Ustedes tienen que saber que si hay un tumor de jóvenes, jóvenes varones, viene a ser el testículo, ¿no? Uno de los tumores, ¿no? Porque no vas a pensar en un joven entre 15 y 40 años, un tumor renal, ¿no? Un poco difícil, ¿no? Pero puede haber. Pero más frecuentemente hay un tumor testicular. Es lo que frecuentemente encontramos. Entonces, me pasó en esas dos oportunidades, ¿no? Justamente un joven de la universidad privada, de ustedes, de su universidad, pero del área de, me parece, de ingeniería, fue uno. Y el otro, que me tocó después, cuatro o cinco años después, un músico, ya un joven músico. También joven, ¿no? También unos 25 o 28 años, ¿no? El estudiante también era por ahí, 22, 23, ¿no? La situación que este estudiante, recuerdo bien que sus papás le habían alquilado, pues, un cuartito y ya le daban su pensión, ¿no? Si no, el bandido lo que hacía era salir con ese dinero, se gastaba, pues, en sus reuniones y no comía, pues, ¿no? Entonces, pero yo no sabía todo ello, ¿no? No he indagado eso. Yo he indagado después, porque cuando yo lo he visto, encontré una tumoración. El tumor testicular, para que tengan claro, no duele, ¿no? Por eso que muchos jóvenes pueden hacerse crecer con la esperanza de que en algún momento disminuya, ya, y se ponga normal. Y de roche, también, ¿no? Que pueden tener, ¿no? Tienen un poco de pudor, pues, ¿no? Cuando son, cuando es área genital, ¿no? Y el miedo, pues, ¿no? También miedo de que te diga, pues, es cáncer también, ¿no? Y, bueno, siempre tiene esperanza. En fin. La situación es que el, 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 el paciente viene y yo pienso, pues, o sea, yo lo que veo es una tumoración grande y el tumor testicular es no doloroso y, y el, y el más frecuente es el no seminomatoso. Porque el seminomatoso, perdón, el seminomatoso es más frecuente y el no seminomatoso es, es menos frecuente, ¿no? Entonces, el seminomatoso, ¿no? Es un tumor con alta prioridad de curación y crece, y es grande, ¿no? Cuando crece. En cambio, los no seminomatosos, ¿no? Los germinales, pues, son tumores que aparentemente son normales en los testículos, pero tienen nódulos duros, ¿no? Pero cuando hay un cáncer, pues, es un cáncer agresivo, pues, ¿no? Se te va hacia los, a los, a los grandes vasos, a orta cava. Por ejemplo, el teratoma es terrible, ¿no? Todo, te toma todo el teratoma, te toma todo el, todo el retroperitoneo, con el pulmón, la mitad del pulmón, es un, y el terciclo un pedacito nomás tiene, es un poquito nomás de tumor. En cambio, un seminoma es más grande. Entonces, yo cuando vi este joven, lo vi con un aparente tumor testicular y un tumor testicular es una urgencia, ¿no? Hasta que demuestre lo contrario, es un tumor testicular. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, yo vengo de Arequipa, es menos frecuente la TV. Yo lo primero que pensé en era, pues, un cáncer, pues, un tumor testicular, porque ves que es joven y la tumoración, pues, era heterogénea, grande. Un testículo nomás, pues, 3, 4 centímetros, ¿no? Pero este tenía como 10 a 15, era grande. Entonces, yo le dije, pucha, ¿por qué no se echó a ver? No, es que pensé que iba a bajar. ¿Te duele? No me duele. Perfecto, clásico. Una ecografía doble y había, pues, áreas heterogéneas, ¿no? O sea, era todo lo que está por dentro de la albuginia, dentro del mismo testículo, puede ser un cáncer. Todo lo que es por fuera, lo que sea, quistes, varices, ¿no? Clasificaciones, todo es benigno, ¿ya? O sea, generalmente es benigno, al 100%, casi, ¿no? O sea, es rarísimo. En millones sería, en millones, que puede haber un cáncer en esas zonas, ¿no? Dependido, por ejemplo, yo nunca he visto. Normalmente es benigno, ¿no? Podría haber, pero en testículo dentro, eso es maligno hasta que se muestre lo contrario, ¿ya? Entonces, en automático, ¿no? Sin pedir marcadores tumorales, aunque debía pedirse hoy en día, se pide marcadores antes y después de la cirugía, ¿no? Para ver cuánto baja, ¿no? Y es un... Y te ayuda con el pronóstico, ¿ya? Pero bueno, en esa situación yo agarré y dije, bucha, ya estaba grande, dije, no hay que operarte, una ecografía doble, un, no, poca vascularidad, áreas esterogéneas, aparentemente hasta necrosis. Esto es un cáncer. Hasta que me acuerdo ya, le hice la orquitomía radical. Y para mí, para sorpresa, había sido una TB testicular. Y era una TB testicular y, bueno, pues, ya pues tuve que derivarlo nomás, ¿no? A lo que es a epimelogía del Minza, ¿no? Al programa de TB. Pero en ello le he indagado y fue lo que les he mencionado, ¿no? Entonces, eso pasó, eso me pasó. Y con el otro fue un cantante también, un cantante. No, un músico, él tocaba uno de los instrumentos y también pasó lo mismo, ¿no? Igualito, se pensé, también lo he operado. Le pide marcadores, salieron todos negativos en este caso, ¿no? Porque no necesariamente tiene que salir positivo, ¿no? Pero yo nunca me imaginé que iba a tener tuberculosis, ¿no? Y tuvieron, ¿no? Es que una tuberculosis urinaria puede tener una latencia entre 5 a 25 años, ¿sabes? O sea, si ha tenido en primera ocasión una tuberculosis primaria, puede tener una secundaria entre 5 a 25 aproximadamente, ¿no? Y este paciente tuvieron, ¿no? Casi el mismo caso fue, ¿no? Casi el mismo caso. Entonces, por eso se ha sacado. Entonces, tal vez haciendo una anamnesis más profunda hubiera llegado, ¿no? A la conclusión. Pero para mí ya era una urgencia en ese momento. ¿Ya? No, no, no hay pregunta. Y a veces también tienen el problema. Uno tiene esa infección y después no ha sido tratada. Tal vez tuvo solo la infección. No hizo la enfermedad. Y, bueno, pues después tuvo ese problema de falta de alimentación, de joven y el otro también de la misma manera. Y, pues, contrajeron, ¿no? El problema. Y tuviste que sacar. Pero igual se hubiera sacado tarde o temprano, ¿no? Y un TB testicular es raro, ¿ah? Es raro, raro, raro. Le pedimos, primero se encuentra, ¿no? Pero no tanto en el ciclo. Entonces, ha pasado buen tiempo que tuvieron estos jóvenes. Fueron dos casos. Y uno me parece que pasó a uno de mis colegas, pero pasó algo parecido, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué está pasando esto? Porque, bueno, en nuestro medio puede ser frecuente, ¿no? En fin, entonces, vamos a empezar con ese, con lo que les he comentado. Fue mis experiencias que he tenido. Le he debido, seguí el caso, ¿no? Pero el paciente también ya, a veces le dices control, ya no vienen cuando se sienten bien. Bueno, vamos a hacer la presentación. Entonces, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver si se ve por si acaso, ya, Chandel. Sí, doctor, sí se ve. Está en pequeño todavía, pero sí se logra ver. A ver, a ver, a ver, ya vamos a... Ahora. Aún está pequeño, doctor. Ah, pequeño, esto se ha costado 5, ya, a ver, pero... Ah, ahí, 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 perfecto. Perfecto, ya, a ver, ahora sí está grande. Excelente manejo, ya, también. Bueno, entonces, fueron esos casos, ¿no? Alguna riñón, unos dos casos habré tenido, ¿no? En realidad, ¿no? Gente que está con hematuria y es el único síntoma. Pero nosotros siempre descartamos cáncer del urotelio, por si acaso, ¿no? Cuando hay un paciente que está sangrando, lo primero que, más que un cáncer de riñón en sí, cáncer de pelvis puede ser, del urete o de vejiga, ya, cáncer del urotelio. Pero hemos tenido casos también de tuberculosis y, pero una de las características que se dilate el riñón, ¿no? Bueno, como vamos a ver. Entonces, este material en sí, lo que nosotros en urología vemos, sabemos lo que pensamos según la tuberculosis, que son, pues, generan fibrosis, cicatrices, fibrosis, ¿no? Este material caseoso que elimina, ¿no? La idea que comienza es hacer toda la estructura parenquimal, el sistema colector, y comienza con ello también a cerrarse los infundíbulos, dilatarse, hidronefrosis, hacer que los meatos ureterales se comiencen a ponerse, pues, todos fibróticos, tensos, y ya no tengan esas contracciones habituales, ¿no? Y eso vemos por una citoscopía, ¿no? La tuberculosis en sí, pues, es una de las 10 causas principales de muerte en el mundo, ¿no? En 2020 enfermaron 9.1 millones de personas, 127.000 casos por cada 100.000 habitantes, 5.6 millones de hombres, 3.3 millones de mujeres, y 1.1 millones de niños y niñas menores de 15 años, ¿no? 1.3 millones de fallecidos, de los cuales 214.000 corresponden a casos de TB en personas con el virus de inmunodeficiencia humana, TB y VIH. Desde el 80, desde que apareció el VIH, ¿no? Ya hizo que nueva resurgiera la TB, ¿no? Porque en un tiempo se pensó, o ya estaba ya disminuyendo, se estaba controlando la TB, pero desde que apareció el VIH, ¿no? Desde el estilo pandémico, ya comenzó a brotar, pues, nuevamente, a resurgir el TB, y incluso más agresivo, ¿no? Con más resistencia, y sobre todo, haciendo, generando más TB, TB extrapulmonar, ¿no? El VIH. Entonces, cuando uno tiene VIH, puede contraer rápido una TB, ¿no? Y si ha tenido una TB primaria, puede rápidamente tener una TB extrapulmonar de cualquier tipo, ¿no? Ya sea pleural, ¿no? Y lo que estamos viendo, ¿no? Y otros, ¿no? Entonces, también existieron 131 casos de TB tipo multidrogo resistente o resistente a la rifampicina, y 25.000 casos de TB extremadamente resistente, ¿no? Eso no quisiéramos tenerlos, ¿no? Eso más lo tiene el MINSA. Felizmente, en salud no vemos muchos casos. En la región de las Américas, en el año 2020, se estimaron cerca de 290.000 casos TB en América del Sur, con 46.2 casos por cada 100.000 habitantes. También en las Américas, se estimaron 22.000 fallecimientos por TB, 29.000 casos de TB y VIH, ¿no? Y 11.000 casos de tuberculosis resistente tipo multidrogo resistente y resistente a la rifampicina, ¿no? TB resistente a la rifampicina. Los países que concentraron el 63.4 por el caso de TB, en sí, en la región, fueron, ahora en su orden, Brasil con un 33.1 y Perú 13.4 por ciento, el segundo lugar. En Perú, por ejemplo, tenemos bastantes casos, ¿no? Ya en esta población de 33 millones aproximadamente, tenemos una probabilidad de 26.437, ¿no? Y una tendencia de riesgo por departamentos, en Tacna, pues, si se dan cuenta, pues es muy alto, ¿no? Estamos en la cabecita. Entonces, en todo el mundo, la tuberculosis genitorinaria, hablando de esta tuberculosis extrapulmonar, básicamente enfocados a la parte de genitorinaria, es responsable del 14 por ciento de las mediciones no pulmonares, ¿no? En el mundo occidental, entre 1 a 1, 10 por ciento de los pacientes con tuberculosis pulmonar desarrollan tuberculosis renal y en los países subdesarrollados, la proporción de personas con micobastro de tuberculosis en la orina puede llegar a 15 a 20 por ciento. La tuberculosis genitorinaria afecta a pacientes de mediados de 50 años en un 75 por ciento de los casos, en una relación de 2 a 1 con respecto al sexo masculino. Pero más se enfoca, más se da y más vamos a encontrar entre la segunda y cuarta década de la vida, ¿no? Y justamente ahí hemos visto estos dos pacientes que les he comentado, que fueron de mi casuística. Generalmente, 5 a 25 años de inactividad después de una infección pulmonar primaria, ¿no? Ellos ya por ahí, 21, tal vez han tenido a los 10 años y a los 15 años han expresado, ¿no?, su enfermedad. Pero más que todo porque dejaron de alimentarse, ¿no? Un y otro por tocar música y tal vez no se alimentará, tomará no más, ¿no? Que será en sí ya los músicos deben saber, ¿no? Como si uno más que todo se dedica a ello. Y el otro, pues un estudiante que no se ha cuidado y más se ha divertido, ¿no? Y bueno, ha pasado, la ha pagado bien, bien carito. Entonces, con la pandemia del VIH, el escenario de la tuberculosis extrapulina se complica aún más, ya que la TBP, ¿no?, constituye más del 50% de todos los casos de TB en pacientes VIH positivos, ¿no? Entonces, VIH positivos, trasplantados también son los que en realidad, pues, tienen más tendencia a tener este problema, ¿no? Porque un trasplantado también tiene una probabilidad de 20 veces más la probabilidad de contraer, ¿no? Entonces, también hay que tener cuidado con aquellos pacientes con trasplante y en sí pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Bueno, este vacilo aerobe estricto que tiene como característica serácea o alcohol resistente, sensible a la luz solar, el calor, la luz ultravioleta y algunos desinfectantes pero resistente a la desecación. El riñón se infecta por viematógena y en el 50% de los casos las lesiones son bilaterales. Entonces, ya, pero como vemos en la figura, vemos un riñón ya, pues, disfuncional, ¿no? El riñón derecho, como ven, todo pequeñito, ¿no? Más que todo calcificado, fibrosado, calcificado, con material caseoso que debe tener, ¿no? Pero ahí nomás veo una silueta muy pequeñísima, ¿no? Veo un riñón retraído completamente, ¿no? De lo que se ve y que no funciona, ¿no? Porque la comparación del lado izquierdo, cuando ya está en la etapa de la escritoria, de la parte en el obroten, vemos que en el otro pinta normalmente, ¿no? Felizmente no ha sido afectado, pero puede que haya sido afectado de a poco, pero no de una manera tan extensa como el lado derecho, ¿no? Y ya se hace, pues, la nefrectomía correspondiente, ¿no? La nefrectomía... Ah, también se ve en la renograma, pues, que hay poca perfusión, ¿no? Se hace una nefrectomía, un riñón pequeñísimo, fácil, y vemos un tuberculoma acá, ¿no? Lo que buscan los patólogos para confirmar el diagnóstico, ¿no? Más que todo pasa de eso. En el apartado genitalinario, el riñón, el epidemia y la próstata son los sitios iniciales de infección tuberculosa, aunque la afectación prostática es rara. Yo particularmente nunca he visto una próstata, pero hablando de este caso, si es que tal vez alguna vez he examinado un paciente con TB de próstata en Tacna, que debe haber algunos casos, lo que yo esperaría palpar es una próstata, pues, fibrosada, ¿no? O una próstata fibrosa. ¿Por qué les digo? Porque cuando ustedes examinan por el tacto rectal una próstata, lo que van a examinar es que sea fibroelástica, o sea, blandita la próstata, ¿no? Como la región tenar de la palma de sus manos. Si ustedes se tocan la palma de su mano, la región tenar, esa misma consistencia van a palpar en una próstata benigna, o sea, lo que ustedes van a hacer también. Y cuando ustedes palpan la parte del huesito de la mano, pues, esa es la parte de los nuditos, esa es la parte, pues, maligna, ¿no? La parte maligna de la próstata, o sea, sientes una zona dura. Entonces, muy parecido, se dice que se encuentra cuando hay una tuberculosis prostática, ¿ya? Entonces, debe encontrar. Y probablemente yo había pensado que era maligno, me hizo confundir, y ve el PCA que estaba bajo, le he tomado una biopsia, salió negativo, pero tal vez no se encontró en ese momento en el disparo, nada sugestivo, no encontró una tuberculoma, más lo mandé al patrón para que se enfoque en cáncer, que vea celos cancerosas, y bueno, al final no sé yo, ¿no? Porque no necesariamente vas a hallar, pues, esta lesión, ¿no? O imágenes sugestivas, algo, ¿no? Porque uno, por eso el médico tiene que poner aquí lo que buscas, ¿no? Y yo no he buscado, probablemente, por eso no he encontrado. O cuando he operado, tal vez cuando he mandado patología, no se encontró, porque no he encontrado. Una vez nomás, me acuerdo que uno de mis colegas encontró una TB, pero de vejiga, que también es raro, ¿no? Tuve tuberculosis de vejiga, la pared está en el que parecía un cáncer, un cáncer de vejiga, ¿no? Pero no era un cáncer de vejiga, era un, era, era una TB de vejiga, un poco raro, ¿no? Porque lo más frecuente que encontramos son el riñón y el epididimo. Eso sí hemos encontrado, ¿no? De mis pacientes que he operado, que les he comentado, del epididimo ha pasado por la cápsula y ha invadido todo lo que es el mismo testículo. Pero lo más frecuente es ello, ¿no? Sin embargo, pues son casos que se encuentran, ¿no? Pero en la literatura mencionan que el riñón, el epididimo y la persona más, bueno, son los sitios iniciales, claro. ¿Por qué? Porque son las zonas más vascularizadas, sobre todo el riñón, ¿no? La corteza bien vascularizada, por eso se paga, y el epididimo también es bien vascularizado, ¿no? La próstata no tanto, pero se menciona en la literatura que puede ser también unos sitios iniciales, ¿no? Bien, todos los demás órganos genitorinarios se afectan después, ya sea por vía ascendente o descendente, ¿no? Los testículos pueden afectarse por extensión directa de la infección epidemal, y fue el caso del que les he contado. El riesgo de presentar TB en pacientes en diálisis aumenta 15 veces más, a lo que les comentaba, mientras que en individuos contraplatrenal puede aumentar hasta 25 veces, ¿no? Incluso. Entonces, hay que tener cuidado con tus pacientes, porque al final son inmunodeficitarios, ¿no? Inmunodeficientes por, a propósito, ¿no? Porque le dan tanta droga para bajar, para que no rechace el injerto. En la anatomía patológica predominan las granulomas confluentes formadas por células hipiteloides rodeadas por una zona de fibroblastos y linfocitos, donde suele instruir células del gigante de Lange, lo que los patólogos buscan, lo que encuentran, ¿no? No sé lo que han tenido ustedes de sus prácticas de ello. La lesión microscópica típica se llama tuberculoma o granuloma tuberculoso y produce desarrollo de fibrosis, cadención y retracción del órgano, ¿no? Las lesiones son de tipo esclerosantes, lesiones con tendencia caciosa, lesiones adulceradas y lesiones cero cavernos, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, un granuloma, ¿no? Pero que no siempre encuentro, me parece que ese es lo, este es lo patognomónico de una TV, ¿no? Lo que el patólogo tiene que encontrar. Tuberculosis renal en riñón, las primeras lesiones son arteriolares y puede producir el fenómeno de granuloma para posteriormente producir una coalescencia de los mismos con área necrosis caseosa, ¿no? Y miren cómo genera este problemita en los riñones, en la corteza, vemos acá, vemos dilatación, básicamente, vemos retracción, fibrosis. Acá, en otro caso, también, también vemos acá cavidades, dilataciones, hidronefrosis, parénquimas adelgazados, este parénquima adelgazado, ¿no? El parénquima normal, pues, son de dos centímetros, ¿no? Y mira, acá el parénquima, yo veo que debe ser menos de diez milímetros, menos de un parénquima plano, prácticamente un parénquima que no sirve, ¿no? Pero así ya se ha generado, entonces, yo puedo encontrar en un paciente, digamos, pido una tomografía, una nefrosis, ¿no? No todas las nefrosis va a ser, si no tiene cálculo, no hay una, hay una estrechidez piruleteral, pero, bueno, pues, si no hay otros indicios, todo podría ser, pues, podría ser una TV, ¿no? Pero hay que juntar varios, también la parte del examen clínico, ¿no? Algunas características, ¿no? La anamnesis, ¿no? Por eso es importante. Miren, cuando, como, comienza la invasión en la zona de la corteza, comienza también a lesionar o la coalescencia, viene a haber retracción, ¿no? Y al final, desaparición de lo que son las cálices, ¿no? Porque te saben que acá están las cálices menores, ¿no? Comienzan a borrarse, ¿no? Esto llaman en radiología lo que es un apolillamiento, también antes se conocía como la muesca del ratón, la mordida del ratón, ¿no? Dicen porque, o las cálices fantasmas, ¿no? No se encuentra, ¿no? Este es un signo también directo para una tuberculosis, pues, renal, ¿no? La tuberculosis del ureter, el ureter puede ser afectado por en su parte alta, en la unión pirureteral, ¿no? Porque ahí, pues, los vacilos, lo que cae, ¿no? Esto es material calcioso, se puede juntar, y ahí puede empezar, ¿no? ¿No? Es una extensión que se puede dar de esta manera, porque recuerden que hay tres estrechez en el ureter, ¿no? Como se ha mencionado la vez anterior, ¿no? En la clase anterior. La estrechez piel ureteral, estrechez por los vaso helíacos, y la estrechez, pues, de la zona intramural, o sea, en la vejiga, ¿no? La misma pared de la vejiga. Entonces, en ahí puede darse, puede ser afectado en su parte alta, también en la unión pirureteral, o a nivel de la parte inferior del segmento pelviano, ¿no? Produciendo fundamentalmente este gnosis del segmento terminal, o del mea turet, y va facilitando la producción de reflujo de la nefrosis, ¿no? ¿Por qué? Porque sucede que, por eso le digo que, recuerden, porque básicamente lo que hace, pues, es retras, fibrosis, ¿no? Cicatriz, fibrosis, ¿no? Eso es lo que hace, en todo lado, donde vaya al final, es parte del final de una tuberculosis, de vías urinarias, ¿no? Miren acá otro, ¿no? Acá se ha puesto un catéter, doble J, ¿no? Pero también ven acá que el ureter está, pinta por, aún de manera rosariada, ¿no? Dicen como un rosario, porque hay partes acá dilatadas, partes que no se ve, partes dilatadas, ¿no? Y esto es, pues, sucede, pues, por las, también, por las, continuas, retracciones, se dilata un poco, en cuanto se, se retrae, ¿no? Se endurece, se fibrosa, en fin, un desastre, ¿no? La infección comienza a nivel de orificio ureteral, el cual se contrae, y estenosa, por cierto, el clásico aspecto de oye, 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 lo ponen, ahí te va a ver un dibujo. Tiene esa forma, pero en sí, el miato del ureter, ¿no? Ustedes saben que el ureter llega a la vejiga, y, y se nota, pues, un miato ahí que, repta, ¿no? Que se contrae. En una TV geneturinaria, pues, cuando está el ureter, todo, este, nos ha, pues, va a estar duro, ¿no? Y una estoscopia, yo encuentro una situación dura, ¿no? Bueno, trucoa crustáctica, ya hemos leído, pues, puede ser una prostatatomia, fibrótica, lo que puede haber acá, no, no tiene nada, no se nota nada, no se distingue nada, toda la denoma fibrosal, una teoría genital es rara, ¿no? Y yo nunca he visto tampoco, ¿no? En todos mis años, ¿no? No, no, no he visto nunca una teoría genital, ¿no? Será porque es raro, ¿no? Y ahora, como hemos visto, como estamos conversando, tal vez, por lo que ahora el VIH, ¿no? Se ha hecho más frecuente, puede ser que también se encuentre más, ¿no? Entonces, bueno, pues, puede ser una forma que podamos mirar, pero esperemos no, ¿no? Porque el fin de la prevención es que se trate la teoculosis pulmonar, ¿no? El primario, para que no tengamos secundar, porque no hay una tuberculosis genitorinaria como primer foco, ¿no? O sea, la tuberculosis genitorinaria es, supuestamente, o sea, tuvo un foco primero pulmonar, ¿no? Y una genitalia viene a ser una extra pulmonar, ¿no? Bueno. El más frecuente afectado es el epidio, ¿no? Eso sí es importante, ¿no? No, me refiero a lo que el genital en sí, a la parte del pene, me refiero, ¿ya? O sea, yo nunca he visto la parte del pene, a eso me refiero, pero en la parte escrotal, todo ello sí es lo que, sí hemos mencionado que, sí es lo que yo sí he visto y operado, ¿no? Pero una tuberculosis en pene que podría haber algunos casos no se ha visto, ¿no? Sería un poquito, debe ser una extensión, tal vez, o tal vez lo hubiera pasado a este joven, ¿no? Tal vez, en casos que hubiera sido tal vez una persona mayor, menos casos, pero hay personas que pueden descuidarse tanto, que, como hay gente que he visto con hidrocele, de más de un litro, que no quiso operarse y es más complicado, pero no quieren operarse, pues, la operación rechaza, así como pacientes que están con sonda, y prefieren estar en la zona toda su vida, bien increíble, tener una zona, si no puede operarse, no, no, no quiero, tengo temor, por algún otro metro, tampoco, no quieren nada, igualito, no puede haber personas que, con el testículo que estén ahí todo afectado, puede ser que, si no se tratan, ese testículo no se saca, entonces va, puede afectar potencialmente al pene, ¿no? De manera, por esa extensión, eh, no he visto, y tal vez estos jóvenes, si eran así mayores, les hubiera pasado, ¿no? Pero son jóvenes, ¿no? Y al final se tiene que tratar. Y bueno, pues, a eso me refiero, ¿no? Ahora, si es que afecta más la, en caso del testículo, en caso de, si va al epididimo, principalmente, lo que va a afectar primero es la cola, ¿no? Es la parte más irrigada, ¿no? Y luego así le llegan al mismo periodo de retorno de hematógeno, pues claro, o al riñón o al epididimo, ¿no? En valores. Eh, en un testículo, y tal vez en un testículo, pues se ve todo acá heterogéneo, ¿no? Y si yo veo un testículo heterogéneo que no es, eh, netamente infeccioso, se va a pensar en cáncer, ¿no? Eh, pero también tienes que pensar, pues, que puede ser una TB testicular, intacta, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo vemos? Y esto ya, justamente, ya estamos llegando al fin, ¿no? Nosotros, en lo que es, en la parte de neumología, y ustedes lo que van a ver constantes, tal vez cuando estén ya de médicos, y van a ver la parte preventiva, van a hacer, pues, radiografías, ¿no? Probablemente ahí encuentren imágenes digestivas, ¿no? En urología no son muchos casos, como mencionó, pero también nos sirve en la, refiere simple abdomen, ¿no? ¿No? Se puede mostrar un crecimiento de un riñón, o borramiento de la cirugía reinaria y de SOAS, ¿no? Y el eurograma, sobre todo lo que hemos conversado, hace rato, de la parte de la zona polial, a cálices, ¿no? Que, los cálices fantasma, que no se notan, no da elementos morfológicos y funcionales, del aparato urinario, y sustituirle para el diagnóstico. Próximamente el 95% tendrá alguna alteración, ¿no? Una anulación funcional del riñón, ¿no? Ya sería, pues, ya, ya, tendría ya mucho tiempo este paciente, ¿no? No he visto hasta el momento un riñón mastic, la verdad, ¿no? Esos todos que están totalmente anulados, todos clasificados, no, un riñón mastic, mastic, ¿qué se llama? No he visto hasta el momento, ¿no? Y anulación funcional del riñón tampoco, no, no quiero mentirles, ¿no? A lo mucho que ellos he logrado ver yo, son, eh, una hidronefrosis, eh, no sé, no había diagnóstico, pero poco a poco, sacándole ya, uno ya da una batería, no secundaria, porque tú, uno primero cuando ve a un paciente va a una batería básica, ¿no? De exámenes, ¿no? Ya después, en forma gradual, ¿no? Da dando, pues, más, pide más exámenes, ¿no? Y en eso ya la encuentras, ¿no? Disminución de la capacidad vesical, ¿y por qué disminuir la capacidad vesical? Porque esa vejiga, que es una vejiga que se distiende, que tiene complacencia, al final se fibrosa, y si se fibrosa, ya disminuye su complacencia, pobre paciente, va a orinar cada rato, y lo peor, no va a hacer nada los medicamentos, hasta incluso hay que retirar esa vejiga, y hacer una heliostomía, ¿no? Calcificaciones finas, más densas, la prefiero le yaces, ¿no? Entonces un riñón lo puede hacer afuncional, puede dilatar todo, no se vuelve, no se vuelve nada de cálices, totalmente dilatado, a veces estrecheces, en sí, un problema, ¿no? Para el paciente. Y nosotros, nosotros también lo que podemos hacer, inicialmente, es pues, hacer una cistoscopía, ¿no? Ahora hacemos video cistoscopías, encontrar una mucosa aritematosa, pudiéramos encontrar sectores ulcerados, de vejiga, de poca capacidad, pero también vemos los meatos ureterales, ¿no? Lo que había mencionado, todos retraídos, ¿no? Y hacemos una biopsia, ¿no? Ahora, si vemos meatos ureterales, veremos como esta figurita, ¿no? Un meato así, todo indurado. Si yo veo un meato indurado, ¿no? Como alguna vez he visto, algún meato indurado, pues lo que voy a pensar primero, y veo que el paciente tiene, enerofosis, yo pienso en TV, ¿no? Esta es una imagen sugestiva, para mí, por cioscopía, ¿no? Porque normalmente, como les recuerdo, no veo otra patología que ponga duro al meato, no, no, no hay otra. Si hay un tumor de vejiga, hay un cáncer de próstata, que puede extenderse, probablemente, pero normalmente no. O sea, el meato, se cierra, se abre, ¿no? Repta, ¿ya? O sea, ustedes tendrían que mirar el meato ureteral, por videocitoscopio, por citoscopía, pero si no, no lo entenderían, pero, trato de mencionarles que, o sea, por urología, podemos ver, hacer el diagnóstico también, ¿no? Un diagnóstico sugestivo, ¿no? Podemos ver los meatos todos retraídos, ¿no? Alrededor, con esas características de fibrosis, ¿no? De, de dureza, ¿no? Bien. El tag, en sí, un valor limitado, ¿no? Porque lo que vas a ver solamente es la dilatación, básicamente, un poco de estrechez, tal vez, ¿no? Eh, eh, bueno, nosotros, lo usamos muy poco, en realidad, eh, no hemos tenido muchos casos, pero, tal vez, incluso, un urotén, te podría ayudar, ¿no? Te puede ayudar, pero más te va a ayudar esto, ¿no? Bueno, acá encuentras un riñón mástico, ¿no? Todo clasificado, eh, pero más te va a ayudar, a ver acá, la clínica, pues, ¿no? O sea, un paciente que tenga polactura creciente e indolora, ¿no? Que no calma con ningún medicamento antimuscarínico, ni un beta-3 agonista, me refiero a oxibutinina, no calma con tolterodina, no cambia con miravegrón, no calma con medicamentos que ustedes pueden dar para pacientes, que orinan constantemente, ¿no? Tal vez, alguno ha escuchado, o ha tomado, tal vez, el flavoxato, que es muy bueno para vejiga, pero no calma, sigue el paciente orinando constantemente, ¿no? Pero tiene que estar a un lado de varios elementos, ¿no? Para seguir viendo lo del diagnóstico, ¿no? Y no responde a antibiótico, pues, tampoco, ¿no? Otras medidas clínicas, por ejemplo, una hematuria total, ¿no? Claro, pues, la hematuria, que también es, también es para demostrar, debe, una de las causas, aparte de los tumores o infecciones, ¿no? Hay micromateria 50%, como dice, cólico nefrítico, fragmento calcificado, coágulo, y ya es, ¿no? Un poco raro que haya un ahí, que una parte de ese material caseoso, que caiga por el ureter, que puede generar, pues, pues, un cólico, ¿no? Sí, un cólico. Hemospermia. ¿Alguna vez he visto un paciente con hemospermia que era de causa de TV, ¿no? Sí, alguna oportunidad ha habido, ¿no? Sí, ha habido, porque también cuando hay hemospermia, puede ser normal en un paciente que tenga, pero no tiene que repetirse, o puede ser por un cáncer también, ¿no? Pero también, por ahí, una TV, TV de próstata, de vesicos seminales, podría generarse, ¿no? Este raro caso, eh, alguna vez he tenido un paciente, y bueno, pues, el paciente le he mandado para que se haga algunas pruebas, caramba, le he mandado para que se haga algunas pruebas, y probablemente, pues, se haya encontrado esto, porque en realidad lo vi particularmente, lo derivé para el Minza, eh, a ver, ¿por qué ha sido este paciente? A ver, este paciente, hemospermia, tuvo ya TV primaria, y probablemente, eh, se sacó, o a ver, ¿qué fue esto? Le pedí, eh, que se haga, eh, la secreción del semen, en dos oportunidades, ¿no? Lo mandé al programa, ¿no? Porque es raro este caso, lo mandé al programa, porque cuando es orina, es más sencillo, ¿no? Puedes mandarle, la orina, beca en orina, para que hagan, pues, la prueba directa, y después la hagan cultivo, ¿no? Eh, pero en este caso mandé, y bueno, pues, se me perdió el paciente, ¿no? Probablemente ya lo captaron, en una primera inicia, y no lo seguía el paciente, ¿no? De, que tuvo hemospermia, ¿no? Pero, eh, si hubiera sido un cáncer, probablemente me lo han devuelto al toque, ¿no? O sea, si ha sido negativo, me refiero, ¿no? Porque, porque el PCA tenía todo normal, pues, no, no había carácter, y este paciente tenía, pues, un hemospermia, pues, ya de un año, ¿no? Y ese era el ocaso, ¿no? Si fuera solamente de una, una vez, y que, una oportunidad, pues, que esté tranquilo, ¿no? Pero si se repite, por forma constante, ya podemos pensar, pues, otro problema, ¿no? Bien. Hipertensión arterial, por la lesión misma que sea en el riñón, astenia, anoraxia, agasamiento, y pionefrofibia y tóxica, ¿no? Pero que no siempre sean los casos, ¿no? Cuando tenemos alguna sospecha que podría ser una TB, pues, tenemos la prueba de tubercolina, que ustedes conocen, ¿no? La prueba de Mantux, la prueba de PPD, ¿no? Que esperan dos, tres días ustedes, y si sale positivo, en una persona sana, 15, me parece que es 15 milímetros, pues, ya, pues, se sospecha que puede tener, pues, una infección, ¿no? Pero una infección, no necesariamente enfermedad, ¿no? La prueba de colación clásica de C. Nielsen, que también, y ahora mina, ¿no? Que se puede dar también a los pacientes, que ya esto, ya se ve por VAR, ¿no? Y, y, pero no necesariamente siempre encuentran, ¿no? Que por ahí, y ustedes han visto y han escuchado, que puede tener prueba de disputa, o sea, uno puede tener, aparentemente, la tuberculosis, y hace la prueba de disputa, y sale negativo, ¿no? Pero, pero por los pulmones, tal vez, ya ve que hay imágenes sugestivas, o quién sabe, por ahí, que tenga, pues, un derrame pleural, ¿no? Y tenga una ya, tu rey, esta pulmonar, y un, por el derrame pleural, y nunca salió el, el, beca en esputo, ¿no? No, son situaciones que suceden, ¿no? Que tal vez son dolor de cabeza para los, para los neumólogos, ¿no? Porque no todos por el esputo van a ser positivos, y eso ustedes van a ver en la práctica, ¿no? Igual nosotros también, ¿no? Todos los de orina no necesariamente, y hemos tenido algunos casos por ahí en urología, ¿no? Que hospitalizados, que no salían, ¿no? Y nosotros decían, pero ¿por qué está tan flaco este paciente? Debe tener, pues, tuberculosis, le pidió prueba de esputo, se le pidió de la secreción de la, del, por lo que vino, del escroto, que estaba medio, que tenía un, como un furnier, como los diabéticos, pero no era diabético, ¿no? Entonces, debe tener VIH, tampoco, se le hizo prueba, TB, tampoco, no tenía, damos los mejores medicamentos al pacientito, tonto, o sea, lo imagínense, TAPENEN, un astreonal infector, incluso vino, ¿verdad? Y, y mira, y en realidad, el paciente al final tenía una tuberculosis, ¿sí? ¿sí? Y, 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 ¿qué pasó? Había un detalle, y nos pasó, no habíamos visto el pulmón, en el pulmón, y le habíamos dado muestras de cultivo de secreción, imagínense todo lo que se puede hacer, y ese fue un caso ya hace varios años, y, y tenía un derrame pleural el paciente, ¿no? Y era todo negativo, orina negativa, beca en orina negativa, beca en escultor negativo, beca de secreción, negativo, o sea, baciloscopía de secreción, mandamos, incluso a cultivo, pero usted sabe que un cultivo, el cultivo de Lowenstein, Jensen, demora, pues, 40 días, acá en el Minsa, ¿no? Porque en salud no lo hacen, ¿ya? y, y es pues, y demora, entonces, nosotros estábamos con el paciente bastante tiempo, y está flaco, imagínense, flaco, ya pues, es serio, a veces, tal vez hay que hacer junta médica, ¿no? Y tal vez un infectólogo, un internista, un neumólogo, ¿no? Pero tal vez no un neumólogo, porque a veces no, no pensamos que beca, pero un internista sí sería bueno, por una junta médica, y el mismo infectólogo, y un urólogo, y el radiólogo, ¿no? ¿no? En lo que teníamos, porque sí teníamos, sí teníamos, pero no pedimos, no pedimos radiografía en ese momento, porque nos enfocamos, los urólogos, a la parte de la zona escolar, porque vino, hizo un furnier del paciente, ¿sí? que recuerde, entonces estaba, estábamos curándole, la herida de ese furnier, porque toda la parte necrosada, tenemos que retirarla, ¿no? Entonces curamos, y el paciente, pues, era flaco, creo que tenía menos de 50 kilos, y me dio unos 60, creo, ¿ya? Entonces, y ahí donde yo mismo aprendí, con la práctica, que no todo va a ser, pues, positivo, ¿no? No todo, porque todo era negativo, ¿no? Pero hay un examen, que se hace en menos de dos horas, como ven ahí, ahora hay pruebas moleculares, ¿no? Estas pruebas moleculares en Perú, se está, están teniendo algunos departamentos, ¿no? Me refiero a la prueba rápida de expert, que ves tanto, la detección de tuberculosis, y también, pues, si hay resistencia a la rifampicina, ¿no? ¿No? Dos en uno. Este es, ahí ven como una cafetera, ¿no? Los que tomamos cafecito, ¿no? Hay un dispensador, vemos, pero es lo que ponen ahí, pues, las depresiones, ¿no? ¿No? Entonces, y esto se dice que en dos horas, pues, en el diagnóstico, y se necesita poca cantidad de vacilos, ¿no? ¿No? Lo que en uno, necesitas más vacilos, para hacer diagnóstico, acá con poco vacilo, ya puede estar detectando, ¿no? Entonces, intagno no es que sepa, ¿no? No, he hecho una pregunta incluso, ¿no? Por si acaso, antes de, de hacer la clase, preguntar a un neumólogo, ¿por casualidad, hacen ustedes expert, de tuberculosis, acá de intagno? No, no, no hacemos, no hay. ¿Y cuándo lo hacen? Cuando, cuando no encontramos diagnóstico con nada, ¿no? Ah, perfecto, ya, ¿ves? Bueno, eso es lo que quería comentarles. Bien, felizmente ya hemos terminado, en buena hora creo. ¿Alguna pregunta si tuvieran? Parece que está todo claro. Más que todo es para, Sí, más que todo es, tome preguntas. Esa es la clave, es la clave. Y ya, mire, más que todo era esta, esta clase era justamente para, para, mencionarles que tenemos también en, tuerclosis, de, geniturinaria, hay pocos casos, pero no hay que, aislarlas, ¿no? Y no enfocarse solamente en la primaria, ¿no? Que también puede haber, pero eso es cuando ya, eh, no desestimarla, de acuerdo a la, porque acá viene a ser, epidemiológicamente, viene a ser alta, ¿no? Entonces, eh, tengamos en cuenta, ¿no? Este problema. Bien, entonces, si no hay preguntas, eh, que tengan buenas noches, y, que pasen un buen feriado, un, mañana, ¿no? Que es feriado, que tengan un buen día. Hasta la próxima, nos vemos. Hasta luego, doctor, muchas gracias. 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 Gracias.